Sabadikap chavales, hoy os vengo a presentar otro vídeo para mi canal y hoy de intro random habrá el baile del dracuqueo el reggae este que baila y un gameplay impresionante de Among Us en el cual en el final de todo nos espera el impostor a nosotros dos y no hay escapatoria, miradlo por favor Chicos, el baile del dracuqueo La cucheo, el empalador, la culeo, un taladrador, le meto el dedo Dice por favor, la caliento, soy un variador Si no tienes los 18, eso es cárcel Si no son mayores de edades, pa' tu casa, a ver poco yo Si te tienes conmigo no hay problema, tiene hueco Si ayer pepe está los 18, el premio, toma huevo, ey Aumento lo tuerto y lo saco, adiquelo Buenas chicos, estamos en un nuevo vídeo y a ver lo que pasa, estamos con Pepe Ostia, ¿cuántos pepes hay? Hay 3 pepes, eh Y este es el chico Y este es el chico Tu no te sale nunca Vamos a ver 3 pepes, la muerte Mira, me sé la canción de memoria, eh, en plan era Me miró y la miré Sonreí, sonreí, sonrió y la sonreí Tu tu ru tu 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 ¿Pero cómo era el otro? Ah, y yo la he invitado a bailar Tu ru ru tu 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 Y yo la dijo que sí Tu ru ru tu tu Mientras tanto nos entretenemos Tu, que hacen? Eh, que si, eh, el oxigeno, rápido Que mancos tío Tu ru ru tu 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 Eh 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 Nah, tomar por culo Oh 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 No te muevas Eh 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 Oh Doble eh Cuidado Pablo no Cananabo Caranabo ¿Se llamaba Caranabo? ¿Se llamaba Caranabo? Es muy, es muy de amor, ¿eh? Es ahora un pleito El Pepe, el Pepe, el Pepe, el Pepe, ¿cuántos Pepe está ahí? Ulo, ulo, a ver Un, el Pepe El Pepe, uno El Pepe, y el Pepe, en minúscula Pero yo lo que se dice Este es ese Este es ese Caranabo Pablo, ¿no? Axel El Pepe uno, dice Es que aquí hay muchos Pepe Ponte Pepe uno, ponte Pepe uno, rosa Me tomo por el Pepe uno, tío ¿Cuántos pepes, tío? Madre mía Me mío Madre mía, tío Madre mía, tío Rosa lo vi Todo me canto Hostia, uh, casi se salva, eh No me ha dado tiempo a poner me miro y la mire, tío Me miro y la miro, ojo, cuidado Mejor que el Turru Canta, bueno, volvemos a cantarlo Yo era impostor Me miro y la... Ah, que viene el Caranabo Uf, uf, uf Me miro y la mire Migo, por favor, no me dejes así Tuturrut Sonríe, Oggy, la sonríe ¿Por qué sonríe? Que no es el Turru ¿Pero por qué votan tal? Oh, le han matado a otro No, porque será tal Pablo Este es H, es este es H Votamos a este, sí ¡Rápido, rápido! Seis Me miro, primero pongo esto Es este, es este es H Este es H Este es H Este es H Lo juro ¿Cómo? 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 ¿Qué coño, tío? Este es H Se acaba de inculpar Por la cara, sí Naranja Vale, yo creo que es Caranabo, ¿eh? Es Caranabo Es Caranabo, tío Ya, ya hay marcha atrás Pobre este es H Tío, no se jode ¿Eh? Tío, pobre este es H Seguro que era Caranabo, tío Ni votar, Pepe Que no... Ahí allí, que era un Pepe Pero no, no va a dar la cara Comencé a Caranabo, rompalo ¡Me cago en todo, tío! ¿Pero cuántas impostores hay? No, tío, me perdí ¡Lo sabía, Caranabo! ¡Caranabo! ¡Desgraciado! Vámonos, vámonos ¡Adiós! Correcto Chicos, estamos en otra partida Y nos negamos Se ha dicho Johnny Melabo, tío No, Johnny Melabo, no Y nos negamos A que acabe el vídeo Sin que nos salga lo de electric... ¡Oh, tío! A ver qué dicen Es Papa Julián, claramente, tío Dí que es Papa Julián Es Papa Julián Es Papa Julián Es Papa Julián Votarlo por tonto, tío No, pero... Le he votado a Papa Julián Pues eso, votarlo por tonto Es al Papi Julián que le ha dado Votando a Junior a alguien Pero no ha muerto nadie Ah, sí, sí, sí que ha muerto No, se nos nota Papa Julián mató Es que vayos Es que no, que ya han votado todos, mira Has puesto caro ¡Ha tocado hasta Papa Julián! Ay, pobre Papa Julián No, es que es subnormal ¡Ah, eh! ¡Uy! Queda un impostor Va, 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 rápido Eh, 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 eh ¡Potato! ¡Potato GR! Vete pa' tu casa, hostia へh Que el marco Vada, vada Ahora tú canta la frase Yo solo digo el tururu Venga O, 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 o Espérate SORRIBULTU Ah, no! Espérale Le he dicho más Va, comí No, tío No, pero que vos me atacaste Eh, eh, pero cuántos viezes Uy como se ve pues Ehh hijo de puta Ehh 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 Ahora papá Julián le viene Papi Julián no papá Julián Papi Julián Te va a matar te lo juro Te va a matar Matará matará Fíjate yo para la otra Tu vamonos Vamos a salvar La salvamos la partida VAMOS Tu corre yo para el otro lado Rápido 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 me van a matar eh Pero bueno Voy solo Estaba muerto El otro lado ya esta Rápido 6 5 Volvemos a la electricidad El potato el potato Que pasa Que tal el potato conmigo Uy 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 el potato Acabo de ver Al blanco que pasa por aqui ¿Le pasa con la misión? Todavía rato Como viene alguien avísame Ehh 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 Joder A la mierda la misión Ehh 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 Ojo a la cantarilla la cantarilla Vamos a vigilarle Que antes tu te has quedado ese gato pero Ehh 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 Suertudo Hijo de puta no par Como sea el le mete una hostia eh Ehh 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 Te van a votar tío No te van a votar tío Me pongo yo delante No 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 yo delante no Que luego tengo que continuar de la banda tío Ehh Ehh Bueno que tío Coño Tío no hay manera tío De verdad Es potato jerry o suertudo Es potato jerry Es potato jerry Es cierto que el recorre Yo aqui Yo aqui mandando Para mi es el blanco No se si me muevo Si me apoya Es Es Po-tato Patato O Pata Es patato Es patato Patato Es patato Es patato O esta patato Es que Es que Es que Es que Tu como seas suertudo y lo podemos Es que No creo que soy suertudo Patato 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 Si siempre has estado mirando y si has vingut al banco Parece una maca Patata ¿Qué? Nooo No Vamo 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 Te vamos a perder tío Qué bueno matar Qué bueno matar Qué bueno matar Qué bueno matar Tú ves para la Anda 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 no no bueno conseguimos la inscritidad pero este final ha sido una hostia venga adios chavales